¿Qué es el emprendedor? Y bueno, es el primer año que ha surgido esta iniciativa, pero estoy seguro que va a tener muchísimos años de recorrido porque viendo el resultado final estamos francamente muy contentos. ¿Qué es el emprendedor? Porque creemos que es necesario en la actualidad el que se generen nuevos proyectos, en el que haya jóvenes como los que hemos visto hoy en la presentación, tienen proyectos, tienen ideas, quieren formar empresas, quieren generar riqueza dentro de la comunidad y tenemos que apostar por ellos porque es nuestro futuro. A veces no solo tienes que creer tú en tu proyecto, aunque creas que tengas una buena idea necesitas que gente que de verdad entiende de esto te diga, es una buena idea, adelante, sigue con el proyecto. Gracias. 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 Gracias.